Suyem Barahona, presidenta del partido MRS, afirma que el presidente de Nicaragua debería de renunciar al no acatar las medidas de la OMS para prevenir el COVID y también por promover actividades masivas. En otros países en Centroamérica ves que los gobiernos están apoyando con bonos a quienes quedan en el desempleo, que están apoyando con moratorias a la luz, al agua para quienes han perdido también sus empleos en este periodo para alivianar a las micro y mediana empresa o excepciones de impuestos y aquí vos ves todo lo contrario. Se están promocionando actividades de aglomeración, ahí con grandes bombos y platillos estaban anunciando las actividades del primero de mayo y de mayo ya en la costa, la Asamblea Nacional sigue promoviendo una sesión en Matagalpa para sesionar todo, poniendo en riesgo la salud de los y las nicaragüenses. Barahona agrega que preocupa cómo se está desarrollando la situación del COVID-19 en el país. Viendo en el Observatorio Ciudadano del COVID-19 como ha reportado que hay alrededor de 370 casos en todo el país, que está regado por todo el país, una gran preocupación que estamos observando desde los hospitales es justamente el hecho de que los médicos están denunciando también por diversas vías, que hay médicos que también están siendo afectados y eso tiene una implicancia tremenda. Esto es responsabilidad. Ha hecho todo lo contrario, organizar actividades que aceleran el contagio del coronavirus y han actuado como irresponsablemente y con una perversidad que ya se conoce. Noticias 12, Darlete Yes.